En esta bodega, muchas manos, muchas personas están produciendo las cajas de alimento del programa Alimentos para Chile. Como gobierno, nos comprometimos a entregar 2,5 millones de canastas de alimento. Un millón y medio en la región metropolitana, un millón en las demás regiones. Sabemos que es un esfuerzo gigantesco de organización, de producción, de logística y que mucha gente está colaborando. Vamos a empezar mañana, viernes, a entregar las canastas en las comunas de Estación Central, Quinta Normal y Santiago. Pero vamos a continuar durante el fin de semana y los días que siguen, para poder llegar a todas las comunas que están en cuarentena, que son 38, pero a todas las comunas de la región metropolitana, que son 52. Pero este programa no se queda solamente en la región metropolitana. Por eso este sábado y este fin de semana y en los días que siguen, vamos a empezar a repartir las canastas en las regiones de Chile. Vamos a empezar por Arica, Tarapacá, Antofagasta y la región del Bío Bío. Y la canasta de alimentos contiene elementos esenciales, legumbres, harina, fideos, aceite, azúcar, tarros de conserva, salsa de tomate, las cosas que una familia necesita. Sabemos muy bien que esto no resuelve todos los problemas, pero también sabemos, y muy bien, que es un alivio, es una ayuda. Repartir dos y medio millones de canastas es un esfuerzo gigantesco, nunca antes se ha hecho en Chile, pero yo creo que usted, su familia, lo merece. Por eso a pesar de todas las dificultades, quiero reiterar que como presidente de todos los chilenos, estamos no solo preocupados, estamos ocupados y trabajando sin descanso para construir una red de protección sanitaria, para cuidar su salud, para cuidar su vida. Pero también una red de protección social, para poder llegar con los elementos esenciales que su familia necesita, alimentos, servicios esenciales. Y hoy día que es 21 de mayo, y estamos recordando la gesta heroica de Arturo Prat, y esos 141 marineros chilenos que perdieron su vida en la bahía de Iquique. Yo espero que el espíritu de Prat, ese espíritu de grandeza, de amor por su patria, sea el mismo espíritu que nos ayuda a enfrentar y superar esta pandemia del coronavirus y esta pandemia de la recesión. Tengo confianza en mis compatriotas, y quiero agradecerles, porque la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, salvo unas pocas excepciones, ha sabido cumplir con su deber, ha actuado con responsabilidad, cuidando su salud, y también con solidaridad, cuidando la salud de los demás. Por eso, yo estoy seguro que con la ayuda de Dios, vamos a superar la pandemia del coronavirus, vamos a superar la pandemia de la recesión, y vamos a poder ponernos de pie, volver a caminar y seguir, cada uno con sus sueños, sus proyectos y sus propias vidas. Muchas gracias. 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 Gracias.